esta es la carnada que vamos a estar utilizando una bonita con la cola cortada antuelo circular para el agua si no lo deje ir no 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 a una gordita, esas están gorditas, que venga por el, ahi va, ahi va, pero la carnada es muy grande, es él? sí, es él, ok, no te lo arrolles en la mano, no te lo arrolles en la mano, eso, no te lo arrolles, creo que como la carnada está muy grande, como que tienen que comérselo completo, pero ya, pero si lo agarraron, si les gusta el jurer, vamos a tirar a la carnada, están siendo como que la agarra, no la agarra, mira, 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 ok, ok, listo, pude, apapei, apapié, apapei, apagé al es, entonces, apagé al es ¡Vamos Jorge! La agarra, pero no se engancha. No le damos más. Obviamente están ahí abajo. Mira, estamos en el barco por nosotros mismos. ¡Jorge! ¡Dale! ¡Vamos papá! Ahí está, ahí está. Ahí está arriba, creo que es tiburón, creo que es tiburón. ¿Sí? ¡Jálalo, jálalo! Sí. ¡Oh, sí! No, 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 es Goliath. Miren esa onda. Ahí va a venir. ¡Dale! 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 Bueno, señores, parece que ya la cabeza esta de Jorge les dejó de interesar. Al principio sí la estaban agarrando. De hecho, hasta parecía como que estaban muy, muy activos sobre ella. Pero, pues no. Ya tenemos rato que no la atacan. Así que vamos a intentar con la bonita, que fue con lo que sacamos el primero. Ya. Ya. Exacto. Mira. Sí, las peladas. Esto es de la boca del Goliath que lo agarraba. Pero, pues, como que nunca llegó al anzuelo. Nunca se lo tragó todo completamente. Nomás lo agarraba. Lo agarraba. Pero bueno. Ahí se ve. Bueno, una carne un poco más pequeña y un poco más grasosa y más fresca. Vamos a probar con esta. Vamos. Ahí está. Ahí viene. Se lo está llevando. Se lo está llevando. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡No, no, no! ¡My GoPro! ¡Oh shit! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh fuck! ¡Ramity! ¡Now we got one car! ¡Fuck! ¡Michael Jackson! ¡Ah! ¡Ah! ¡Majores! ¡Está chiquito! ¡No! ¡No está chiquito nada! ¡Oh! ¡Es pequeño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es pequeño, ¿verdad? ¡Pequeño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡You got to get more rubones than you were! ¡Man! ¡Man! ¡Ever! ¡Do you wanna get under the water with it? ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Le, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Atá arriba! ¡Oh! ¡Man! ¡Oh! ¡Ada, esta no está ahí! ¡Oh! ¡Woo! ¡Woo! Agárralo Agárralo Una belleza Le gusta mucho Eso es lo que vinimos a hacer Quiero la navegamos Agárralo Ok una foto viejo Nos damos bastante mas para este Pero aqui esta de nuevo Otro mero goliath Wow, alrededor de 300 de nuevo? Ah, este es un poco pequeño Te dije, pequeño Yo lo veo mas grande pero bueno Será que este cantante Pero bueno Pero bueno Esto vamos a liberar Wow, todo mi experiencia Que se vaya Que se vaya Adios Adios Y con eso señores Terminamos el video del día de hoy Capitán Muchas gracias hermano Amigos Si quieren venir a pescar con el capitán Zach Miller Ahí esta la información de contacto en pantalla Ha sido un día de locos Mi primer tiburón de buen tamaño Eso lo vieron en el video pasado Y ahorita dos goliath con línea en mano Yo soy muy honesto Pensé que era Que iba a ser mucho mas fácil De lo que terminó siendo Pero igual muy divertido señores Si les haya gustado vayan al canal de Juan Carlos Para que chequen los goliath que el pescó Y como siempre saben Si les gustó un video dale me gusta Si les gustó dale no me gusta Suscríbanse Y seguimos buscando ¡Suscríbete!